Buenas tardes Nueva York, buenos días Francia. Tenemos una gringa vegetariana, una gringa es básicamente una quesadilla abierta, pero normalmente se usa tortilla de harina, yo voy a usar una tortilla de maíz hecha en casa, Mateo la hizo hace rato. La voy a poner acá, un poquito de aceite, le vamos a poner queso chihuahua, le vamos a poner queso queso chihuahua y queso Oaxaca, y va a llevar esto, son dos clases de calabaza, amarilla, verde, elote, flor de calabaza, un poquito de ajo, y cebolla picada, sal, nada más. Esta es la vegetariana, ya que esta un poquito caliente de aquí, la vamos a botear, es bien importante que este primero caliente de un lado y caliente, para que el queso se derrita completamente, luego la gente se me atrasa. El queso chihuahua es muy conocido como, pero muy similar al queso Monterrey acá en Nuevo Parcacho, en los Estados Unidos. Ahora queso Oaxaca, el queso Oaxaca es como queso mozarella, aquí lo molemos, no lo descebramos, porque cuesta mucho, cuesta mucho descebrarlo, pero este, al final del día se va a derretir, no es necesariamente hacerlo, hacerlo descebrado, no, porque es lo que se va a derretir. Esto, es un poquito de la pancha, este, nada más que se derrita un poquito acá, se quiere acercar, cuando veas que ya esta media derretida, la aplastas un poquito el queso, para ahorita darle, botear el queso, para que quede bien este, bien doradito el queso. Ya va, con chismas unos 10 segundos más, a ver, lo vamos a botear, este, ojalá y salga bien. Ahora, de ahí no la toques, déjala que, déjala que, déjala que se derrita, si te das cuenta, esta un poquito doradita aquí, porque quiero que quede un poquito crotch, y le picamos acá, y pues, ok, unos 2, 3 segundos más, y ya va a quedar, este, a ver, ahí esta, vieron el queso, que se derritió, este, no queremos que se derrita mucho eso, ahora vamos a poner este, como se llaman, los vegetales, porque es una gringa vegetariana, y ya que esta ahí, la vamos a sacar, con la mega espátula, aquí esta gringa la servimos, este, en 4 pedazos, porque ahorita la vamos a cortar en 4, 1, 2, como si fuera una pizza, como una pizza mexicana, le vas a poner salsa roja, salsa verde, pásame el cilantro, para descolación, salsa verde, le pongo, bueno, ya se conozco, un poquito de queso fresco, que no tengo, le vamos a poner, y de ahí la, transportamos a su plato, este, es una, este es muy popular aquí en cartina, todo el mundo le gusta mucho, un poquito de queso, y este, el cilantro, el cilantro para que se vea bien bonito, ahí esta, esta es la quesadilla, la gringa vegetariana, este, o una quesadilla vegetariana, abierta, ahora viene lo más importante, el momento que todo chef espera, no, es probarla, este, obviamente, les voy a decir el secreto, para que no se coman, para que no se quemen, cuando están comiendo pizza, el secreto, para que no se quemen, cuando coman pizza, o esta quesadilla, es, esperen, esperar, no ustedes esperen, ahora si, ya esperé demasiado, buen provecho, es un punto, caliente, pero rica, ahora entienden porque estoy medio gordito, ahí por esto, por la comida que está muy deliciosa, perdón, les recuerdo, mi nombre es Saúl Montiel, soy el chef de Cartina Root Up, Cartina 48, este, síganme en Instagram, a Chef Montiel, y aquí estoy en sus órdenes, saludos, y buen provecho.